¡Suscríbete! ¡Se le escapó el balón con el defensa! ¡Estuvo increíble! ¡A punto de anotar! ¡Adivinosa jugada y recuperó el balón! ¡Qué bien hecho! ¡Rosiki! ¡Rosiki! ¡Se mete al área! ¡La va a meter! ¡Ese disparo se lo fue muy abierto! Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso, pudo haberse acercado un poco más a portería para pegar ¡Esto es muy buena! El portero sin complicaciones rechaza hacia Filos ¡Centra el segundo palo! ¡Demasiado fuerte! ¡Mete al centro! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Oh no! ¡A dónde la fue a mandar este muchacho! Apareció vacío Y viene y saca este fierrazo que salió desviado Creo que pudo haber hecho más con este tiro No le agarró bien Y salió de tiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!